El titular de la ANDE, Carlos Geisel, manifestó que el temporal del fin de semana produjo ciertos cortes en diferentes puntos del área central y metropolitano, pero que felizmente no se produjeron daños que reparar. Y afectó el sábado, el sábado aproximadamente cerca de la medianoche, la línea de Ayola-Guarambaré, Ayola-San Patricio-Guarambaré. Eso dejó fuera de servicio la estación San Juan Bautista, la estación de Guarambaré, la estación de Republicano General Díaz y Sajonia. Afectó parte del sistema metropolitano y parte de la ciudad de Asunción. También tuvimos algunos inconvenientes en el sistema central, donde una operación de un relé de protección dejó inactivo durante siete horas la subestación de Cazapá. Esa situación fue salvada mediante operaciones, valga la redundancia, de apoyo de otras estaciones, llámese Paso P o San Pedro del Paraná, quedando posteriormente a las 18 horas la normalización total del sistema. Consecuencias de daños no tuvimos. Con imágenes de Juan José Romero, informó para BCTV, Verónica Burgos.